Música Y ellos son los que van a ser, digamos, los beneficiarios de estas posibilidades. Yo le he contado en el avión que estamos vendiendo muchos videojuegos en el mundo. En un caso en particular, Estados Unidos, Canadá está buscando mucho talento por fuera, en mercados emergentes, ¿por qué? Por volumen, porque ellos mismos dicen, estamos teniendo mucha producción, pero no tenemos gente. Música Música Estamos felices, nosotros por lo menos somos emprendedores, y nosotros sabemos lo que significa. Música Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Música Música Música